China es uno de los países con mayor diversidad de climas y geografía en el mundo, lo que proporciona una rica variedad de recursos naturales. Sus diferentes productos han dado origen a diversas culturas regionales y gastronomías. Estos abundantes recursos provienen de sus extensas montañas y vastos océanos. Son tanto el resultado del arduo trabajo humano como un generoso regalo de la naturaleza. En esta tierra las personas tratan a la naturaleza con reverencia y a la abundancia con gratitud e integran estos sentimientos en su gastronomía.